¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues yo jamado de la cabeza, un poco cagao, pero muy decidido a anunciarlo cuanto antes. Porque como no lo anuncié rápido, me voy a venir de las patas para abajo y lo voy a dejar de hacer. Yo soy muy fan de una frase, de una expresión que conoceréis que es lo consiguió porque no sabía que era imposible. Si yo hubiera sabido que era imposible hacer un Iron Man o preparar un Iron Man en dos meses, no habría acabado Lanzarote. Si hubiera sabido que dos meses después sería incapaz de preparar un Ultraman, pues tampoco lo hubiera hecho. Si hubiera sabido que una semana después de acabar el Ultraman podría hacer los 100 kilómetros de cabales del Ben con 3.000 de desnivel, tampoco lo hubiera hecho. Y si hubiera sabido que sería incapaz de hacer los 1.500 kilómetros que tenía del Camino de San Juan corriendo en 13 días, pues tampoco lo habría hecho. Por suerte, o por desgracia, hasta que no estoy ahí, porque soy un motivado, hasta que no estoy ahí no me doy cuenta de en el berenjenal que me metió. Así que una vez más me meto en un berenjenal y lo anuncio antes de darme cuenta que es imposible porque como lo piense mucho me voy a cagar de la pata para abajo y no lo voy a hacer. O sea que prefiero no conseguirlo que no haberlo intentado. Así que ahora tiene que pasar el tren, la madre que lo parió, justo en el momento clave. Bueno, el próximo reto consta de siete días cruzando el desierto del Sáhara en BTT, coger un vuelo al día siguiente, un vuelo de 18 horas, llegar a una de las islas más bonitas del mundo, que es Hawái, donde ya las pasé muy putas con el Ultraman, y durante cinco días, cada día, un Ironman en cada una de estas islas. Sí señor, con dos cojones. Esto no lo ha hecho nunca antes nadie. Y la gente suele decir muchas veces, pues si no lo ha hecho nadie, pues por algo será. Bueno, pues porque nadie se le ha ocurrido o nadie ha querido intentarlo. Así que a riesgo de no conseguirlo, madre mía, me vuelvo a poner en esa situación que me pone tan palote de la incertidumbre. De decir, ¿podré? ¿No podré? Coño, por cierto, que no he dicho el nombre. Estos cinco Ironmans en las cinco islas de Hawái se llama Epic Five. Todavía no me han confirmado la plaza, pero ya os digo yo que aunque me digan que no hay plaza, a tomar por culo. Lo hago por mi cuenta. Así que el reto es dos semanas. Primera semana Titan Desert, un día de vuelo hacia Hawái y solo llegar cinco Ironmans en cinco días. ¿Creéis que lo voy a conseguir? Pues no lo sé. Dejadlo aquí en comentarios. Venga, va. Dejad en comentarios si creéis, si no creéis. En qué día me quedaré. Podéis hacer porras, ¿eh? Y lo más importante. ¿Qué es lo que me gusta de este reto? Pues muy sencillo. Justo eso. No saber si lo voy a conseguir. Porque esto quiere decir que desde ahora hasta que empiece la prueba, a finales de mes de abril, tengo que darlo todo, 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 entrenos de tres, cuatro horas diarios o nocturnos, básicamente nocturnos, porque el curro no me permite hacerlos de día, hacer dieta, vigilar mucho, comenzar a hacer todos los procesos, recuperación, masaje, y hacer que esto sea casi tan importante como las horas que dedico a trabajar. Así que el hecho de no saber si lo voy a conseguir me vuelve otra vez a situar en la incertidumbre que tuve con el primer Ironman, con el primer Ultraman, con el camino de San Juan, es decir, ir a un reto y decir, aún dándolo todo, aún entrenando al máximo, aún vaciándome, igual no lo consigo. Así que ya me ha puesto palo.